¡Ja, ja, ja! Todo mundo, hora de saludar. ¡Ah, me encanta saludar! ¡Vamos amigos, manos de arriba! Antes de comenzar, debemos saludar. No importa dónde estés, siempre lo debes hacer. Puedes decir qué tal o cómo le va, pero nunca debes olvidar saludar. Antes de comenzar, debemos saludar. No importa dónde estés, siempre lo debes hacer. Puedes decir qué tal o cómo le va, pero nunca debes olvidar saludar. ¡Oh, hola! ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Oh, hola! ¿Cómo les va? ¡Muy bien! ¡Oh, hola! ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Oh, hola! ¿Cómo le va? Antes de comenzar, debemos saludar. No importa dónde estés, siempre lo debes hacer. Puedes decir qué tal o cómo le va, pero nunca debes olvidar. Pero nunca debes olvidar, pero nunca debes olvidar saludar. ¡Hola!